¿Qué onda raza? Yo soy tu brother del Juanito y esta vez vamos a jugar Mini Speedy Razer Si a huevo Este es un jueguillo Que parecía como de carritos chocones Chequense nomas como se llaman los madafakas Dog Potato, Pinky Lime Night Racer Light Team King Toon, eh, se suena como egipcio Loki 7, eh, viene de Las Vegas Peachy Girl Neptuno Y Uranus Red Fury, ese me gusto el nombre Ectoblue, ya hay muchos madafakas Pero, ¿sabes qué pedo? ¿Con quién se puede jugar, madafaka? Ok Red Ghost Ese suena más nombre de Piloto aviador de la Primera Guerra Mundial No, el Barón Rojo Jejeje Bueno, plebes, este jueguillo Tarde rato en agarrarle rollo La neta, porque Acelera por sí mismo El pedal que ves es el freno Y lo único que tienes que hacer Es tapear Ahí A los lados Para ir dando vuelta Tonches Eh, wey, parece fácil Pero es un pedote Aparte estos madafakas Chocan acá a rato La neta, yo pensaba que este juego Era de carritos chocones Ni parecía carrera Y tengo que maniobrar Y ponerme y darle Y seguirle Y ok Pues a darle Que plebes ¿Quién va a goechar el Super Bowl? Oye, empezó esa madre La neta, wey Ni le entienden las putas reglas Y nomás la Van a la botana Del wey que se cree gabacho Jejeje O el otro primo Que vino a Navidad Y no se ha devuelto Porque ya la migra Está más cabrona Y a chingada madre Ok Ey plebe Agarré un ítem Y puta verga Por andar cotorreando Loco Mira pues Quise hacer el caballito Para agarrar turbo Y ahí estaba la pinche Mancha de aceite Ok A seguirle ¿En qué estábamos? Ah, simón Eh ¿Quién va a jugar esa madre Del balompié? Que wey O sea Le pegan con el pie Una vez Cada Media hora Jeje ¿Por qué verga Se llama así? Averigüe la historia Y se supone Que antes En los deportes Se jugaban A caballo Entonces Eso se llama Fútbol Porque lo jugaban A pie Jeje Según Uno de los deportes Más antiguos Era De agarrar Un chivo Y los jinetes Arriba de caballos Y la chingada Y pues Está el polo Ya ves que Hay una marca Que es un batito Jugando polo Encima un caballo Con el martillote Largo ese Y pues así Entonces Tunches Plebes Vamos en Tercer lap Y Eh Ni me di cuenta Jejeje Un nintendo más Plebe Un nintendo más Vámonos recio Tunches Tarda rato En agarrar Turbina El men Pero pues Ahí la lleva Creo que El que está Te atrae Es el mentado King 2 Tiene pinta De culebra egipcia Ahí se volteó Un madafaka Por que culero Sácate a la ve Tunches Ven wey La flechita con verde Me va a turbina Voy a matarte Mous Ey por cierto Ahí donde estamos Parecía Arizona O el desierto De Sonora Por ahí Tunches Por hora Cuántos son kilómetros Wey Unos 120 Por ahí 130 Jeje A esa velocidad Voy yo Cuando la morrita Me hable Y me dice Ey tengo casa sola Jejeje Que guarciera nacional En la carretera Ni que nada Wey En chinga Eh wey Lo que me caga De este juego O sea la neta Sin ser mamón Es que Las flechas rojas Que te quitan velocidad Abarcan mucho más espacio Del que marcan En carretera O sea Le paso por un lado Y de todas formas Freno machín Pero pues bueno Una vez le agarras la maña Pues Vas entendiendo Ey Esa llanta gigante Que está en la meta Me recuerda un chingo Al Al primero Que sacó El del Sega Virtua Driver O como Virtua Racing Ay tu Plebes Tuquito Wango Era cosa De agarrarle el rollo Y eso Que ya había perdido Dos veces Mamón Jeje Ay Ni le he cambiado La cámara Torches Wey Si quieres descargarte El juego Ahí está el link En el primer comentario Bájatelo Para tu celular Jala En cualquier chingaderita Torches Otro track Tres Dos Uno ¿Por qué Por qué Todos En caballitos Menos yo Wey Cuando agarraron El puto Oye No te digo Loco Las pinches Máquinas Siempre La traen Contra mi Cuando ando Jugando Yo Perra Y un Wey Si descubrió Que por ejemplo La Street Fighter 2 Cuando juegas Contra la máquina La máquina Tiene ventaja Contra ti Porque haciendo Exactamente lo mismo Contra un jugador Es más justo El juego En el gameplay Pero si por ejemplo Tu tienes un golpe Y está Dos Tres frames Antes Que tu oponente De todas formas Se lo cuenta Primero al oponente Y cosas así Contra la máquina El mentado God No Pero pues bueno Vamos a agarrar Una estrellita Y vamos a activar Un truquini ahorita Eh culero Que pedo No no Ábrete a la verga Me están leyendo Los pedos El puto Vámonos 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 Curvita 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 El truco En este juego Es agarrar Las curvas Abrazando Ahí El muro De contención Por el puro Medio Plebes Y Perdi velocidad No te digo Wey No los toque O sea Si estaba Viendo en primera persona Pero Tu viste Que le pasé Chingada Más Era por andarme Quejando Loco Que verga Loco Me pegó Un jegue Pegó Un jegue Chingada Más doble Ay wey Eh loco La otra vez Estaba en la fila De la ley Pasando mis cosas Así como un día Normal Y se pone un joto Atrás de mi Repegado El puto Queriendome pegar Un jegue Ay 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 Que pedo Que pedo Y yo Me movía un poquito Más para Hacia la caja Y se arrimaba Más el Madafaka Y uno no puede ser Mamón con los puntos Porque de bola Te dicen homofóbico No Pero ya Pagando La cuenta Ya que Iba a echar La última cosa Le iba a pasar Por el escáner La cajera El joto Le dice Eh yo voy a pagarlo A este vato La neta Yo nomás Lo miré feo Wey Porque si le decía Algo Me ha grabado Ni loco Este vato Fíjense Que el homofóbico Ah chingada Madre loco Ahora resulta Que si no quiero Culearme un vato Yo soy el malo Y era pues Por andarme Quejando contigo Loco Jejeje Bueno Que onda Weyes Vamos acá A variarle de pista Para Mita madre Loco O me vengo O sea Hablando de De venganza No de No de lo que pasa Cuando uno Watch a hentai Jejeje Muy bien Plebes No que gana Esta pinche pista Vamos a ganar La pinche pista Esta Que Wey No mames Ábrete a la Verga Chingada Madre Ya Ya iba a decir Que era Pitch Pero me acuerdo Que Pitch No era Rosita Que plebes Quien quiere Watchar La de Super Mario Dos La movie Ya con Jochi Y a ver Que más Desmadre Nos traen Se supone Que ya están Haciendo Lo del universo Nintendo Para hacer La película De Smash Bros Ahí viene Detective Pikachu 2 Ahí viene La de Zelda Star Fox Y Metroid Pues no han dicho Nada Pero O sea Están como Que si Queriendo crear Todo el universo Ese Ey plebes Que tanto es cierto Eso de que De los rumores Que de a chingada Madre wey Eh Mi club malvado Tu perra Ey Nomás quedaste En lugar de tener Franjas a los lados Y Me mando el muro Salí volándolo Chingada Madre wey Que pedo No mames Wey Esta verga Y yo queriendo Ganar Esta pinche Pista De que Estaba Hablando Wey Ah si Si Los rumores Que dicen Que Xbox Va a desaparecer No son Mamadas Mías Wey Porque ya saben Que esas peleas Son entre Sonyers Y son entre Pileros Yo la neta Creo que PC Les gana A todos Pero Supuestamente Eh Si Game Pass No ganaba Suficiente Dinero Para este año Xbox Iba a desaparecer Y ya Andan diciendo Que exclusivos De Xbox Van a salir Play 5 Porque ya Les dejó Un tierrero Xbox No se está Recuperando Y ya se van a Hacer desarrolladores Team Party De la misma Manera Que los Disques Exclusivos De Play Ya están En Steam Chingada Madre loco Ya ponte el tiro Bueno Es que o juego Bien o digo Pendejados Y la raza Quiere que diga Pendejados Bueno Don Chesh Ay wey Pensé que le iba a pasar Por arriba A ver Llora 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 Tarda mucho Cuando está Así elevado Weyes En el centro Comercial Que tengo Por aquí Cerquita Me cae Gordo Cuando no Encuentro Estacionamiento En el piso De abajo Y tengo Que Subir Al segundo Piso A buscar Donde dejar El carro Porque Está bien Empinada La puta Rampa Para el segundo Piso Me da Ñañeras En el Oxy Saca de la vuelta Al muro de contención Al aceitito Velocidad Ahorita va a haber Ahorita va a haber Si no alcanzo Voy a 110 millas por hora I feel the need Le va Por andar cotorreando Wey A ver Del Largue 003 Que eres agente de decreto Hey Le acaban de preguntar Al Spencer Al chilo De Xbox Que si Eran ciertos rumores Y el guay No lo nego Lo que si dijo Es que pronto Creo que esta semana Iba a dar anuncios Sobre el futuro De Microsoft Studios Ay A la verga No me había dado cuenta Plebes Pero se puede cambiar El tipo de escenario De desierto De Pasto verde Nieve Y pues vamos Vamos a la nieve Para variar Eh wey Todavía es frío La neta Hace como Cinco días Yo tenía calor Jeje Estábamos como A 22 grados Y yo A la verga O sea No se siente Como invierno Pero si dije Igual Otro frente frío Va a venir La neta No creo que Que ahí se quede esto Y que pasó Que Hace tres días Llega un frío Hijo A su puta madre Saqué los hoodies Del closet Plebes Ya agarra estrellita Uy estrellita Y turbinita Se para en un pie Wey No se paró En dos pies En un pie se paró Ya llegó el miglángel Buenas Buenas No esta vez Si wey Ando on fire Y yo me fui Por esa estrella Y no miré La que tenía Un lado Derrape suicida Por el medio Porque esa madre Ahí está Uy me paré de manos Wey Ahí va la cosa Plebes Agarra los tres Estrellini Ahí plebes Ya saben Que juego más seguido En el Juanito Reviews El canal Dedicado a Pues a mi Jejeje Lo que pasa Es que de repente Eh Se me hace muy delicado TikTok Y Facebook Y Me tengo que medir A la hora de decir Grocerías O hacer comentarios Mamilongo O sea Los comentarios Que se aventa La ginaco De repente Que Que es prieto Hazle tal cosa O Abajo los peruanos Bien mamones Así Bien este De que me los banean Wey O sea Por ejemplo En TikTok No puedo decir Puto Me banean el video Wey Y En Facebook No puedo decir Joto Es como que O sea En el contexto Esto que lo estoy diciendo Yo no estoy diciendo Hombre homosexual Estoy diciendo Malafaka Estoy diciendo Culero No me refiero A alguien Al que le gusta Un wey Al que le gusta Otro wey No estoy hablando De un mamón Que hace mamadas Por andar de mamón Pero pues Facebook Agarra las cosas O sea De comenzar Baneado 30 días Y Por eso Hay muchos videos Que no me animo A subir A aquellas redes sociales Pero Ahorita voy a Pegarle una checada A este Y Moverle Lo que considero Que me va a terminar Dando problemas A la la En fin Weyes Ahí voy Ahí va la cosita Agarra la curvita Que chilo Se refleja el sol En la pista Maroma Wey Ahora si Plebes Ahora si Ya le estoy dando Vuelta Otra vez Wey Siguen chocando Los puntos Pero pues Ahora si Wey Y ahora Que ganara Una Madfuckers Fanfare Bueno Weyes El juego La neta Una vez le entiendes A como Dar la vuelta Se pone Bastante Chidillo Entonces Ahí les voy a poner Link Ahí está De hecho Para que le den Click Y se lo descarguen Lo hizo un mexicano Cierro Studios LLC Que haga el seguro De la cuarenta Y le checamos Cuando Pues a la vuelta Paz